Por fin, ya es oficial este Galaxy Z Un smartphone que mejora ciertos aspectos que veníamos demandando de modelos anteriores Protección contra el agua La posibilidad de utilizarlo con un stylus como si fuese un Note De hecho, de alguna forma este smartphone viene a sustituir a los Note No quiero decir esto porque a lo mejor luego en 2022 recuperan los Note Pero de momento, este año no hay nueva generación de Note Y lo sustituye los Galaxy Z o el Galaxy Z Fold 3 Bien, te voy a contar absolutamente todo de este dispositivo Próximamente unboxing y análisis Después de la intro, bienvenido a MobileZona Si te ponen el modelo anterior y el nuevo uno al lado del otro Lo que más te va a llamar la atención es el tema del módulo de las cámaras Que ahora está un poquito más disimulado Se aleja de los Note Y bueno, pues es eso Un poquito más chiquitito Y también que los colores tampoco son algo súper estridente Y son pues muy similares a lo que vimos en los S21 Ultra Tenemos un color verde muy oscurito Verde de bosque, está bastante chulo Ellos lo llaman Phantom y el color, ¿no? Tenemos un color negro, tal cual Y luego tenemos un color Phantom White Que es realmente no es blanco Es como perlado, está muy chulo Está bastante bien logrado Y me parece muy bonito Bien, vamos a hablar de dimensiones Porque este smartphone mengua un poquito Respecto a la versión anterior Es un poquito más bajo Un poquito más compacto Y cuando lo desplegamos mide tan solo 6,4 milímetros Que es poquísimo El peso también se ve reducido Respecto al Z Fold 2 Tenemos 271 gramos Recuerda que el modelo original era Galaxy Fold No era Galaxy Z Fold La Z la añadieron luego Tenemos materiales como el cristal El aluminio Y dos cosas muy importantes Vamos a ponernos felices Porque por fin tenemos certificación En este caso es IPX8 La X corresponde a que no hay certificación contra el polvo ¿Vale? Si lo metes en la arena Pues la vas a liar mucho Pero si tenemos certificación contra el agua Esto no quiere decir Que lo puedas sumergir alegremente ¿Vale? En teoría podría pasar algo Pero sí que podemos estar tranquilos Con temas de algún tipo de derramamiento O que haya lluvia Lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema Esa es una de las novedades Otra de ellas es Que luego hay más La compatibilidad Por fin Dios Esto lo vengo pidiendo ya tres años Ya podemos utilizar un teléfono plegable Con un stylus Concretamente con dos Con estos dos No con otros Con estos dos Muy importante Tenemos un S-Pen Fold Edition Que viene con su fundica Y todo bien Igual que lo que teníamos en el S21 Ultra Y ojo porque se va a lanzar también Un S-Pen Pro Para este dispositivo Ese ya pues tiene unas mayores capacidades Y lo equipara Aún ahora sí Con todas las funciones Y algunas más A lo que es un Galaxy Note Así que muy bien El sensor de huellas Lo encontramos en el lateral Y ojo Si hablamos de multimedia Cuidadito con esto Porque tenemos un doble altavoz estéreo Firmado por AKG Y Dolby Atmos Este teléfono A nivel experiencia multimedia Tiene pinta que va a ser Bastante, bastante top Vamos a hablar ahora De las cámaras Si le damos la vuelta Y lo miramos por la parte trasera Como ya sabéis Tenemos tres cámaras Todas de 12 megapíxeles Tenemos una cámara gran angular La principal Con estabilización óptica También tenemos esa estabilización óptica En el teleobjetivo Aquí tenemos un zoom De dos aumentos Y un ultra gran angular Con esa misma resolución Y con 123 grados En cuanto al rango de acción En cuanto al angular Tenemos una cámara frontal Externa En la pantalla Ya sabéis Esa tan panorámica De 10 megapíxeles Y ojo Porque una de las grandes novedades Es que tenemos Una cámara frontal Interna En la pantalla Aplegable De 4 megapíxeles Antes de Oye es que la resolución es baja Si la resolución es baja Y se explica rápido Luego tengo que Cuando me llegue la unidad Y lo pruebe Hablaremos de resultados De momento es que no No pude probar prácticamente nada En interiores Creo que flojeará un poco Con una muy buena luz Seguro que hará unos selfies Correctos Decentes Poco más Pero tienes la cámara frontal Externa Bien El caso es que Se ha bajado la resolución Pero los píxeles Han aumentado Son unos píxeles Bastante Más grandes Para el tema De captar más luz Porque al final La fotografía es luz Si o si Entonces lo que se ha hecho Es esto Y parece ser que es un poco Más complejo Lograr Que esto funcione Correctamente En una pantalla Plegable Que en una pantalla Normal y corriente De la que tienen Pues el 99% De los teléfonos Un apartado fotográfico Que ojalá Fuese el de El S21 Ultra Pantallas Vamos a comenzar Con la pantalla Externa Con la no Plegable Que ya sabéis Que es super panorámica En este caso Es una Super AMOLED De 6,23 pulgadas 816 x 2260 Una resolución Ya sabéis Curiosa Una tasa de refresco De 120 Hz Y protección Gorilla Glass Victus La pantalla interna No tiene esta protección Porque no la puede tener ¿Vale? Eso solo se puede lograr O al menos Ese Gorilla Glass Victus Solo puede estar En pantallas normales Y corrientes Pero esa es una De las grandes novedades Ahora tenemos Esos 120 Hz Tanto en la pantalla Externa Como en la pantalla Interna Y os hablo ahora De esta Que no ha evolucionado Demasiado Ya teníamos un buen panel Ahora lo que sí Que se notará Un poquito menos La doblez Pero ya sabéis Que según Donde esté El foco de luz Y como pongas El dispositivo Se notará Más o menos La doblez Pero vamos Es una pantalla Aplegable Esto es hasta cierto Punto lógico Dynamic AMOLED 2x De 7,6 pulgadas Con una resolución 1768 x 2208 Un poco más cuadradota 372 puntos por pulgada O píxeles por pulgada HDR10 Plus 120 Hz Y por lo que parece ser Ahora tenemos Una mayor resistencia A arañazos Y demás Pero recordad Si tenemos que utilizar Un Stylus Un S Pen En estos Tiene que ser Los que son compatibles Que son los que os he comentado Al principio El Fold Edition Y el Pro En cuanto al software Si hablamos de Fold Hablamos de productividad Porque lo que mola muchísimo Es que One UI Que es la capa de personalización Que tiene Que va por encima De Android 11 Está adaptada Para que tengamos Se acerca mucho A lo que es una Tab Una Tablet de Samsung Y podemos tener ahí Multiventana Varias aplicaciones Funcionando De forma simultánea Tres a la vez Y luego Una ventana flotando O sea que puedes tener Cuatro Aplicaciones funcionando Puedes tener tres De forma independiente Y luego Pues yo que sé YouTube flotando por ahí Lo cual está bastante bien Vamos a hablar ahora Del hardware Donde encontramos Qualcomm No hay procesador Exynos Snapdragon 888 Con 12 GB de RAM DDR5 Y con dos capacidades O 256 O 512 También te pongo aquí La conectividad Donde podemos destacar Que tenemos Wi-Fi De última generación Bluetooth 5.2 Que tenemos también Por supuesto NFC Para utilizar Google Pay Samsung Pay Bueno Para pagar con el móvil Vamos a hablar ahora De la batería Que Retrocede un poquito En lo que a la capacidad Aunque entiendo Que estará más o menos Igual que el modelo anterior Porque el procesador Es algo más eficiente Tenemos 4.400 mAh ¿Vale? Veremos que tal La autonomía Cuando os haga el análisis Lo que A más de uno Le va a molestar Es que No viene cargador En la caja No voy a decir Más Esto porque Lo he dicho Con todos los teléfonos Que se han lanzado Sin el cargador No me parece bien Creo que se debería de incluir Punto Lo que no me gusta Es el tema De la carga rápida Que se sigue quedando En 25W Que yo entiendo Que para cuidar la batería Genial Pero creo debería ser Algo mayor ¿Vale? Más teniendo en cuenta Que es un teléfono De cierto precio Aunque bueno Con 25W 4.400 mAh No se te irá mucho Más allá de la De la hora Y poco en cargarlo Completamente Bien Y vamos ahora Con el precio Porque baja Respecto al modelo O los modelos anteriores Y ya Dejamos atrás La cifra psicológica De los 2.000 euros Las dos versiones Están por debajo De los 2.000 euros Este es el precio Tanto de las De los 256 GB Como la de 512 GB Ya sabes que Nos olvidamos En su momento Ya de los 128 GB Al menos En el modelo Z Fold Así que Bueno Pues esto es Lo que hay Un teléfono Que evoluciona Creo que satisfactoriamente Habrá que probarlo Respecto al modelo anterior Que baja el precio Lo cual creo que es importante Poquito a poco Van Ya Tomando su Su lugar No se que opinas De este dispositivo Y tengo unas ganas De probarlo Que no os podéis llegar A imaginar Ya lo pude probar Un poquito Pero Ya sabéis Una probatura Ya de unas dos semanitas Espero que te haya gustado El vídeo Y si es así Que le des al like Tienes toda la información En la descripción Y nos vemos En próximos vídeos Recuerda aquí En Movistar Chau Chau Gracias por ver el video.